Estamos de regreso, amigos, amigas, en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre anticoncepción hormonal en compañía de la doctora Liliana Ceballos y el doctor Luis Hidalgo Guerrero. Recuerden que estamos atendiendo sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 y también por nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Antes de concluir el bloque anterior tuvimos la llamada de una amiga televidente que nos indicaba, nos preguntaba si el tener más de 35 años, el ser fumadora y tener sobrepeso, implicaban un riesgo mayor para desarrollar ciertos problemas como por ejemplo infartos cerebrales, eventos cerebrovasculares. ¿Qué le podemos contestar a nuestra amiga? Bueno, la respuesta sería que es una contraindicación absoluta utilizar cualquier tipo anticonceptivo que contenga estrógenos, en particular hormonal. La razón es porque se incrementa casi al doble el riesgo de tener un tromboembolismo. Esto lo dicen algunos estudios de gran magnitud y es un tema que digamos contraindica por tanto. O es dejar de fumar o en su lugar pues el riesgo es muy alto. Claro, así es. Es decir, siempre es importante recordarle a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando que el uso de anticonceptivos, particularmente en los hormonales, tiene que estar acompañado de un asesoramiento médico para que el profesional de la salud en base a las condiciones previas de salud o antecedentes de la persona que quiere acceder a uno de estos métodos, pues sepa recomendar el más idóneo y saber cuándo, como en este caso, está contraindicado o no. De hecho, en este momento, ¿qué les parece si vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción sobre cómo hay que consumir, cómo se deben utilizar los anticonceptivos hormonales orales? Anticonceptivos orales combinados. Las píldoras anticonceptivas vienen en paquetes de 21 pastillas que se toman una vez al día durante tres semanas y luego no se tomarán durante una semana. ¿Cómo empiezo a tomar los anticonceptivos orales combinados? Usted puede tomar su primera píldora el primer día de su periodo. Tomar su primera píldora el domingo después del comienzo del periodo. Si hace esto, necesita usar otro método anticonceptivo, como el condón, el diafragma o la esponja, durante los próximos siete días. Esto se conoce como método anticonceptivo de respaldo. Tomar su primera píldora en cualquier día de su ciclo, pero tendrá que usar otro método anticonceptivo durante el primer mes. Para píldoras de ciclo extendido o continuo, tomen una píldora todos los días a la misma hora. Bien, para continuar hablando un poquito sobre la anticoncepción hormonal, pero en este caso de los que son por vía oral, los que se toman, ¿verdad, doctor? ¿Qué les parece si les explico un poquito a nuestros amigos que existe una enorme gama, una gran variedad, una gran cantidad de opciones en este sentido? Y así, de manera muy breve, ¿cuáles son esas opciones que hay en términos de anticoncepción oral? Bueno, los anticonceptivos orales fueron espiritualmente los primeros que se usaron como anticonceptivos y se iniciaron desde los años 60. A partir de esa época histórica de gran relevancia para el mundo moderno, que liberó prácticamente a las mujeres. Lo que se conoce como la píldora, ¿verdad? La llamada la revolución del yin y de la píldora, y que trajo pues esa actitud diferente de limitación al cuidado del hogar a la mujer. Fue un antes y un después. Existen actualmente en el mercado una gama enorme de píldoras anticonceptivas orales, unas que tienen estrógenos que son de los componentes básicos y otras que no lo tienen. Pero lo importante es destacar que la gran mayoría de estas sustancias tienen estrógenos y una sustancia que la compone de un derivado de otra hormona que se llama la progesterona. Ambas son sintéticas, en su mayoría con excepción de muy pocas. Y se las llama por eso píldoras anticonceptivas combinadas, que son las de mayor impacto, que producen como beneficio regularizar el ciclo, tener un efecto anticonceptivo muy potente y otros efectos beneficiosos, como la disminución del riesgo de quiste ovario, cáncer ovario y otros beneficios más. Y se toman en general durante tres semanas de cada mes, alternando con una semana de descanso. Esas son las de uso más popularmente difundidos. Pero existen algunas que tienen un componente adicional o que por su baja dosis obligan a tomarlas, digamos, casi de manera ininterrumpida. A algunas se les agrega una sustancia placebo para completar el ciclo y se toman prácticamente las cuatro semanas del ciclo, repitiéndose en el nuevo ciclo. Para que sea un hábito. Otra. Es decir, hay esas dos modalidades. Unas que son de 21 días con una semana de descanso y otras que son de las cuatro semanas corridas. Ambas producen el mismo beneficio. Algunas se toman cuatro semanas ya porque su dosis es muy baja y lógicamente la competición química varía. En general podría decir eso. Y por último existen las llamadas píldoras solamente a base de progesterona que se tienen que tomar de manera ininterrumpida también. Correcto. Y que no tienen estrógeno y que son ideales para las personas que están dando de lactar y o que son intolerantes a los estrógenos. Ok. Y yo creo que toda esta variedad que existe en relación a estas opciones, digamos, tiene que ver mucho con los antecedentes del paciente. Es decir, uno escoge o recomienda, mejor dicho, qué anticonceptivo, qué, digamos, anticonceptivo oral, hormonal, recomendar en base a las condiciones previas de la persona interesada, ¿verdad? Es decir, si tú tienes determinados factores de riesgo, situaciones, pues bueno, se elegirá un anticonceptivo con determinadas dosis y demás. No estoy equivocado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Existe lo que se denomina el concepto actual de la anticoncepción personalizada. Correcto. Es decir, no podemos mandarle la misma pastilla a todo el mundo. Tenemos que ver su estado y su historia clínica, saber qué problemas de salud tiene o ha tenido. Y por otro lado, digamos, ver su tolerancia a la parte hormonal. Incluso existen algunos anticonceptivos que no tienen compuestos químicos sintéticos, sino que tienen, por ejemplo, un estrógeno natural que es similar al que fabrica el ovario y que a veces lo utilizamos en mujeres, por ejemplo, que se encuentran alrededor de la menopausia. Correcto. Es decir algo, porque sirve también para los trastornos del perimenopausico, como los calores, etc. Entonces, en otras palabras, hay unas personas que tienden a aumentar más de peso, otras que no. Unas que tienen tendencia a la grasa, a la cutis graso y otros no. Es decir, hay una gama que no es, por eso no es cuestión de decir, de tomar la pastilla que la amiga toma o la pariente toma, sino que eso tiene que ser médicamente dirigido. Eso es importante que nuestras queridas escuchantes lo sepan. La anticoncepción no es una cuestión de ir a comprar a la percha de una farmacia. Es una cuestión de ser prescrito por el... Excelente acotación, doctora. ¡Suscríbete al canal!